España, de hecho, redactó su programa de relaciones exteriores de Geraldo Muñoz. Es redactado por Alberto Van Claveren. Además, sacaron una nueva silla. Acaban de sacar una silla. ¡Jale! Solo cinco, entonces, cambios ministeriales se van a producir. Lo acabamos de ver en vivo y en directo. Y así, Axel, ¿qué significa...? Bueno, esto es como los perritos. Yo tenía siete perritos, uno se fue a la guerra, ahora sigue... Ahora, si esto se sigue alargando, capaz que nos quememos con la silla. A ver, veamos Valentina Rodó y cuéntanos cuál es. ¿Y la reacción? Todos gritamos, en el estudio y allá también. Sí, impresión total. Sí, impresión total. Llegó una persona que es del equipo de producción de la presidencia. Entró raudamente, abrió la puerta, sacó la silla y se fue. Así que teníamos siete en la mañana. Una, teníamos seis cuando entramos al salón hace diez minutos atrás y ahora vamos en cinco. Esperemos que esto no signifique que se vuelve a demorar el cambio de gabinete, porque nos han dicho que esto ya está listo. Pero, efectivamente, hay solo cinco sillas. Eso nos hace más fácil también el conteo que estábamos teniendo, porque teníamos relaciones exteriores, teníamos deporte, teníamos... Cultura. Obras públicas, teníamos culturas. Nos faltaría una. Y nos queda una quinta silla. Que todo el mundo dice que es minería. No, 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 yo tengo minería. Ah, sí. ¿Minería sería Valentina? Sí, parece que en minería no hay cambio. ¿Ah, no? Verá. Se me cortó el retorno. Ya, bueno, vamos a conectar nuevamente a Valentina Godoy, que es nuestra periodista en el Palacio de la Moneja, así que se conoce.